Noche de mayo, le gustó a mi madre Elena, pero yo ya acababa. Y la gente de aquí, la dieta Carunga. Ya tenía fita con ella. Es que le te diría adiós con la mano. Ya, ya, ya. Carunga. Diga. Ahí te quiero ver cuando estés frente a frente con Don Pla. ¿Y qué frente a frente? Soy guerrillero 79. Vas a mirar que me ha pegado un curso. Allá va Don Pla, mira a ver. Déjalo, te vayas. Ahí va con un saquito Don Pla. Un avión, un avión. Usted es mi defensa. Si yo pierdo, usted tiene que defenderme. Tienes razón. Yo no llevo nada. ¿Quién te va a defender? Ya, ya, porque yo no llevo nada. Usted va a estar y se ha encuestrado a mí. Está encuestrado. Ahora, ¿y este relajo aquí? ¿Este relajo? Que lo vamos a tener por encima ahí. No hombre. Ni que sea avión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el tránsito? Solo es muerte aquí. Solo es muerte aquí. No solo relajo y una sola mala. Entonces, aquí va y me llevan allá. Secoastrado. Si es que lo llevamos, Carun. Secoastrado. ¿Ah? Ahí está el rocarro que se pega ahí. ¿Qué opina usted, Donito, al secuestro de Carungo? ¿Qué secuestro, Carungo? ¿Y ese morado que agarró Carungo? ¿Él lo secuestraste, Boba, Carungo? Yo por ahí me voy cantando, ¿verdad? Por día por último me siento perdido. ¿Andamos en Trujillo, Carungo? ¿Andas perdido, Carungo? ¿Trujillo? ¿Dónde estamos aquí, Carungo? ¿Una? Pienso que en la capital de... ¿De Nueva York? Carungo, ¿eh? ¿Andas es la capital de Nueva York? Puede ser. ¿Entonces mejor cantemos? Cántela, pues, sí, gala. No me vuelvo enamorada, ¿eh, guapa? Totalmente, ¿para qué? Sí. La primera vez te entregué mi corazón. Me equivoqué, ¿eh? ¿Es tu nante y usted todavía, va, Carungo? Mientras hago dolor, mientras hago mal sabor y no me vuelvo enamorada. Eso es. ¿Quién canta la canción? Mi amor para ti. Mi corazón siente un sentido amor para ti. ¿Para quién? ¿Para quién, Carungo? Así es la vida. Me la estás haciendo buena boca. Bueno, ahí vamos. ¿Verdad? ¿Me ven a muchos chiquitos? ¿Verdad, mira, mira, mira las estrellas? ¿Verdad, Carungo? Las estrellas de mi país. Tireles un barbito ahí. Lindas, preciosas. Que no hay pasada aquí. Como las rosas. De un jardín. Hermosísima. Te va a caer llorar a vos, Carungo. Es que la he tirado por la calle. Es la otra calle que va allá. La he tirado allá por el campo. Me devuelvo enamorado. Las cuentas que yo recluta. Yo soy un estúpido. Tal vez en la otra escuadra. Yo sabré con qué andar. Yo te dije. ¿Con qué ando, Carungo? Con veneno. ¿Con vinagre o? Yo beso. Los versos. Las canciones. Componer las canciones. Mira, mira, mira. Ahí está. ¿Vaya? No, ahí ya no. Ajá. Rocolera. Rocolera. ¿Qué es Rocolera, Carungo? Bueno. La que vende el amor. Ah. Rocolera se le llama a las mujeres que venden el amor. Sí. Bueno, en la cantina. Ahora es. Te voy a decir. Te voy a traer. Me sorbilla. Y yo soy Kuzuko. ¿Cómo? Yo no soy Kuzuko. ¿Qué no soy Kuzuko? Soy Tigre. Tigre en amor. Y en experiencia. Ahora si querés. Que te cante una rola. Y el viejito bailando con Chucho. Es puro pendejo. ¿Qué te parece? Ahí hay ahí. En nosotros. Aquí los papos. Allá va. ¿Qué te parece un viejo bailando con la perra? ¿Qué te parece, Carungo? Bueno, yo me parece bueno. Ah. Era un papo. Pero dijiste que era papo. Bueno. Vamos a continuar. Bien. Bien. ¡Gracias. ¡Ven! Adiós. Gracias por ver el video.